Agradecemos la invitación a la comunidad de Santa Cruz Tanaco, perteneciente al municipio de Cherán, por habernos invitado a la realización de la fiesta cultural por el 708 aniversario de la Fundación del Caer y Tanjarecua. Reconocemos la importante labor de los representantes de esta comunidad, pues contaron con un programa extenso, donde incluyeron exposiciones artesanales, visitas a las yacatas de los cuatro barrios, presentaciones de orquestas y pireris, rituales tradicionales, lecturas infantiles, talleres artesanales de popotillo de trigo, papel picado, barro, carritos de madera y uno de los más importantes, el juego de guarupa o pelota encendida, conferencias, concursos de indumentaria tradicional y la historia de los barrios. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán seguirá en conjunto con las comunidades indígenas de nuestro hermoso Estado para dar difusión a toda su cultura. ¡Conecta Unidim! Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.